Unión de movimientos En ocasiones, al momento de realizar el montaje, se encontrará la necesidad de unir un movimiento con otro movimiento. A esto se le conoce como la juxtaposición de movimientos. Ahora, hablaremos de cómo se deben unir los movimientos. El primer caso es el de la unión de horizontes. Aquí veremos que cualquier salto en el horizonte de un plano a otro es chocante. En este caso, es mejor que la diferencia sea realmente marcada. En la transición lógica, aprovecharemos el movimiento de los sujetos cuando se construye el movimiento en dos planos diferentes. Así, por la acción del movimiento interno de cada toma, se construye movimiento interno y externo al mismo tiempo. En esta categoría, entra el corte invisible de Griffith. La unión de tomas estáticas tiene dos bases. La primera es que una toma estática puede unirse con cualquier toma estática sin restricciones. Y la segunda, que cualquier toma estática puede unirse con cualquier pulsación constante sin restricciones. También se puede presentar la semejanza entre tomas estáticas y con pulsación constante. Es cuando encadenamos este tipo de tomas unas con otras. Teniendo en cuenta que una toma con pulsación constante soporta más tiempo en pantalla que una estática. La unión de tomas estáticas con movimientos de cámara sigue una lógica diferente. Pues, cualquier toma estática puede unirse con cualquier movimiento siempre que el movimiento comience estático luego del corte. Cualquier movimiento puede unirse con cualquier toma estática si el movimiento para antes del corte. Cualquier movimiento puede unirse con cualquier pulsación constante sin ninguna restricción. También podemos unir movimientos con pulsación constante, ya que esta nos permite que los movimientos puedan encadenarse sin restricciones de cómo inicia, cómo termina o velocidad y ritmo. La transición suave es cuando cualquier tipo de movimiento se une de manera correcta con otro movimiento de ritmo semejante. En los movimientos de cámara encadenados debemos tener en cuenta que Se pueden unir movimientos diferentes sin ninguna restricción. Los movimientos deben tener similitud en dirección, ritmo, velocidad. No se deben encadenar movimientos de naturaleza contraria, como el zoom in con el zoom out o el dolly out con el dolly in. Los movimientos similares deben unirse solo si siguen la misma dirección, y esto aplica tanto para los paneos y travelings como para los zooms y dollies. El primer movimiento de esta serie comienza estático y se muestra cómo comienza el movimiento. Los subsiguientes se encadenan sobre el movimiento, cuidando que el movimiento se muestre completo. El último movimiento se deja parar al final para que termine de forma estática. Los trayectos de los personajes nos servirán para unir los planos siempre y cuando tengamos en cuenta que, cuando el personaje salga del encuadre en el trayecto, entre a cuadro en el siguiente plano. Si el personaje no sale del cuadro en la siguiente toma, no puede entrar al encuadre, sino que debe aparecer ya en la toma. Si sale por derecha, debe entrar por izquierda y viceversa. Aunque no es demasiado crítico, tratar de que, si sale por encima, entre por debajo y viceversa. Cuidar la continuidad general, racor de movimiento, espacio, etc. es fundamental. Teniendo en cuenta todos estos recursos, lograrás una excelente unión de planos con movimientos y podrás tener un producto audiovisual agradable y sin brincos narrativos. ¡Gracias! ¡Gracias!